¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otra carrerita de GTA V Online Y estamos en una carrerita Que si os digo el nombre, os quedáis locos ¿Os quedáis locos? O sea, la carrerita se llama... O sea, es ruso Sería en plan... Carrerita de las... Brides and Stalker O sea, sería algo así, ¿no? Vale, por aquí abajo... Vámonos... Esto que guapo, ¿no? Madre mía, ha caído fatal O sea, por ahí no era Vale, por ahí no era Esto creo que se lo han pegado aquí No, vale Es que era bueno, tío Esta carrera mola más Si la pones con... O sea, sin contacto O sea, con contacto, mejor dicho Pillamos el puntito Madre mía, tío Pillamos, perfecto Vale ¡Hola! ¡Qué circuito más guapo! O sea, tenemos una pinta Una pinta que te caga, chaval Vale, tenemos... Nuestra misión es pillar al primero Que se nos ha ido allí Y no sé dónde está Vale, 11 puntos O sea, llegamos a 11 puntos de 47, tío Hemos pillado tantos puntos Madre mía, tío Está que se sale esto, eh El GTA Vale, la carrera... Vale, vale Se te dan mal las espirales, ¿no? Vale, vale No A mí también ¡Ja! En plan, ahora me lo paso por primera arena, ¿no? Y soy el mejor Pero no, no, no Para nada, tío ¡Hola! Madre mía Madre mía, tío Él también se ha quedado Espérate Vamos a... ¡Uf! Es larguita, eh Es larguita Pero se puede, se puede A ver, pero es que para esto Lo mejor es el T20, ¿no? ¡Ay! Y no me sube, tío Creo que voy a tener que ir más rápido, eh Tengo que ir más rápido Vale El pavo se la ha subido Se la ha subido Se la ha subido porque ya está Que no, eh Que no la engancho desde abajo No la engancho Vale, el pavo ya se la ha pasado Eh Ahora tenemos que engancharnos bien Vale, vale Subir para arriba Y ahora a partir de aquí es fácil Vale, ya está Ya está Hacemos segundos Porque el... ¡Oh, Dios! Él se la ha pasado Vale, perfecto Vale, vamos por aquí Eh, eh, eh Espera, espera, espera Que se me ha ido el coche, tío Era un Wallray de eso Eh, yo no sé El otro chaval Si es un niño de tres años o qué Pero aún está por allí Vale, caemos aquí ¡Uuuh! Madre mía, que rosa más puse, por favor ¡Adiós! Es más Yo en esa A ver No, 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 no A ver, hay que caer allí Esta carrera me van a ganar Esta carrera me van a ganar Me van a ganar seguro Vale, vale Vale, perfecto Eh, las carreras Esas, las carreras Estas son la traer O sea No sé quién hace estas cosas Pero Son buenísimas Madre mía Me llevo a caer Y este soy más tonto que aún Y me tiran petardos Por ahí, flipas Vale, cuidado, cuidado Vale Vale, perfecto ¡Uf! Una espiral Eh, de tres Vale Otra vez Y me voy, me voy Me voy, tío Me voy, me voy Y nano Ay, qué rabia, tío Vamos a ver Va, bien Es que iba muy deprisa Iba muy deprisa Iba muy deprisa Y me estaba escorando Vale, vale Cuidado Vale, vale Perfecto Vale ¿Cuánto me lleva a todos? 48 segundos No, no Me lleva 48 segundos ¿Se ven dos, tío? ¿Qué os voy? Pues lo tengo ahí A no ser que haya hecho No, no, no Lo tengo ahí No, no, no Está bastante lejos Está bastante lejos Y... Perfecto ¡Oh, Dios! Esto, tío ¡Déjame pasar! Estos son como los molinos, nano Eh, vale Cuidado Perfecto Nos tiramos aquí En plan ¡Hola! Vale, vale Por aquí Perfecto Giramos Entramos a recta Buah, tío Es que está guapo Está muy guapo A ver A ver ¿Cuánto me lleva? 53 segundos Está Vale, vale Me voy Se me ha ido el coche Pero de una manera brutal ¡Ay! Dichu, dichu Mira, si es que está aquí abajo O sea Me llevará un montonaco Está a 52 segundos, tío Giramos, giramos Vale, perfecto Me doy ¡Uf! Porque no iba muy rápido Si no me doy Cuidado, cuidado, cuidado Vale Voy a intentar hacer una cosa Ya que vamos perdiendo, tío Mira Aquí voy a hacer un wallride No Tal que así No, ya no Ya no puedo Ya no puedo Era hacer así No, me voy Me voy Me voy Me voy Quería hacer una cosa Pero no, no Ahí no podía Iba demasiado rápido A todo esto No, no Acaba el primero ¿O qué? Y la hacía otra vez, tío Y estas montañitas, tío Esto se hace Así, así Se hace perfecto Perfecto, eh A ver Y si encaras de frente, tío Ahora sí Ahora sí Ahora No, no Otra vez, otra vez Me voy Pues yo me lo voy a pasar saltando O sea, te lo digo yo Te lo digo yo Que me lo paso saltando Vale No, otra vez Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Vale, vale Perfecto Vale, vale, vale Me voy Me voy a pasar esa carretera Pero no lo voy a hacer Que esa es la de tiempo Que he perdido ahí, ¿no? Y el primero no acaba No lo sé Madre mía Qué de rapito, niño Madre mía Madre mía Madre mía Vale, vale, vale Vale, vale Y... Giremos por aquí Yo no sé por qué no acaba Sinceramente Este hombre Vale, por aquí Ahora por aquí Buah Menuda Mira por el escénito Vale, 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 vale Tenemos aquí Otro puntito El primero Estamos llevando Este me está esperando A ver Mira lo fácil Me está esperando la meta Y... Oh, que hay una cosita aquí Y no se puede pasar Vale Ahora vamos a llegar nosotros De... Patinamos Oh, vale Hay que subir por ahí, eh Vale, vale Hay que subir por ahí Hay que darle ahí Pegarte Y subir Vale, que esto no se lo podía pasar A este señor Pues nada Esto, a ver Esto por aquí Fácil El problema está aquí Engánchate, engánchate Vale, vale Se engancha perfectamente No sé si habrá otra cosa De esas de pegar Vale Ya está, tío Escúchame Tampoco era tan difícil La de veces Que me la he pegado Una, ¿no? Y aún así No se ha podido pasar eso Pero si es que llevaba Media hora Solo, tío Yo creo que su coche No podrá Y aquí está la meta Madre mía ¿A cuánto está? ¿Cuánto está? Mira, mira, mira Es que voy a entrar De culito Eh Madre mía Estoy salvando el coche Pues nada, chicos Hemos ganado Ha sido complicado, eh O sea, me refiero Eh, yo pensaba Que iba a perder De parizota Pero el power stage Se lo pasaba, eh Este es el tercero Que no lo mueve No sé por qué Y se pica La peña se pica, nano Y este es el otro, tío Y este Vale, ahora se ha pasado Pero bueno, chicos Eh, hemos ganado Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós